Nos quedamos en casa en cuarentena Y no sé por qué tu llegada al mundo fue así Te costó salir Y no sé por qué me sentí el hombre más feliz Ya estabas aquí Y me olvidaré Aquel olor a vida en tu piel Nada más que hacer Pude entender Que eras un pedazo de mi ser Tan igual a mí El sol te doró la piel Para que morena fueras Y una palmada se oyó El canto de una sirena Y no sé por qué Dos estrellas bajaron para risar tu pelo Y olé, olé No sé por qué Los cometas se convirtieron en tus ojos negros Y olé, olé Tan bonita la morena Tan gitana como era Tan gitana como era La flor que siempre quise en mi jardín 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 Oh 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 Mmm ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!